¿Aquí de allá, de allá, de allá? De allá, de allá, sí. ¿Eso sierra nevada, sí? Sí. Bueno, la foto, ¿qué pasa? Déjame la cámara ahora cuando acabe. Es que está haciendo un vídeo. Está chiquitín abajo y no podemos tampoco... Sí. Mira, dos mariquitas. ¡Ya, ya! A ver si sabes quién es el símbolo de las mariquitas. ¿Cómo que quién? Que la mariquita es el símbolo de... ¿Quieres decir, no? No lo sé. De candanchu.